¡Muy buenas tardes a todos chicos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad y en el video de hoy, como pueden ver, acá tengo una billetera de Extra Lash que me encantó y quiero compartirla con ustedes porque realmente no tiene desperdicio. Así que empecemos. Bueno, primero vamos a sacarle esto para que no moleste al momento del brillo, al momento de hacerles el video. Miren qué bonita que está. Viene en este color, en negra, en un color terracota y en un color rosa viejo. ¡Divinas! Se ve así, la parte de atrás. Tiene doble cierre. Miren lo linda que es. Vamos a abrirla. Es de esta temporada, por si les interesa comprarla por la página. Y por dentro tiene el lacito también, ¿sí? Que lo pueden poner y la pueden llevar así. Lo ponemos por aquí. Ahí está. ¿Sí? Lo colocan por acá. Y la pueden llevar así. Bueno, por la parte de adentro tiene otro cierre. Es muy, muy amplia. Y acá tienen para poner tarjetas y también, miren qué divina que está. Ya les digo, vienen en varios colores. Está preciosa. Es muy delicada. Este color me pareció súper delicado, súper lindo. Y lo bueno es que tiene, miren, muchísimo, muchísimo espacio. Para muchas tarjetas, que es lo que me interesaba, realmente está muy, muy buena. Súper recomendable. El material es excelente. Tiene esta textura. Estas figuras que forman, la verdad, me encantan. Les da una forma súper linda y un agarre muy, muy lindo también. Incluso para llevarla así me pareció súper delicada. Muy bonita. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, denme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita. Que es de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.